estamos de regreso en un artefacto más juan carlos flores está de invitado mi estimado ojero como anda master no pues un placer muchísimas gracias por la invitación artefacto creo que la última vez que te vi fue un año nuevo en casa de pedro cara vez exactamente ese año nuevo ese año no fue fue monstruoso fue monstruoso si mejor mejor no les contamos y digo te vi es un decir porque estábamos medio si estuvo muy fuerte sí 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 hace varios años de eso pero qué chido digo las fiestas el rock and roll y te encontrado en millones de afters y más millones soy yo no pero pero si en muchísimos lados has estado y nos hemos encontrado también en pasillos de instituciones educativas también nos hemos encontrado ahí hay un por ahí tenemos una foto con el buen josé con josé lo claro claro que ya lo invité y me dejó en visto pero bueno es otra cosa este está has estado en la escena tapatía por accidente desde hace muchos años o voluntariamente no fue fue voluntariamente digo es una larga historia pero la realidad es que creo que es una situación muy muy loca porque creo que yo desde niño siempre me llamó mucho la atención la parte de atrás del escenario ok sí creo que desde niño bueno yéndome un poco más para atrás bueno yo en casa a mí bueno mi familia es una familia como muy artística en la cultura digo mi madre era pianista mi padre era literato este tengo reconocidísimo además que te has ya platicamos de eso pero te has abocado mucho a conservar a destacar y y eso a preservar su obra no y sí sí exactamente eso 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 intentamos sobre todo pues bueno que su su obra pues bueno permanezca que que las nuevas generaciones puedan puedan leerlo ajá y bueno también honrar la memoria de mi madre que en el en el en el ámbito docente pues bueno fue fue una persona muy muy querida así muchísima gente la recuerda de sobre todo desde generaciones anteriores pasadas porque si fue no 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 ahorita que me platiques bien de tu infancia entonces siempre estuvo como el tema artístico en casa sí sí pero curiosamente bueno mi madre mi madre siempre intentó intentó enseñarme a tocar piano y bueno siempre siempre fui bastante rebelde y no lo logró no sin embargo sin embargo hay en en la sala de mi padre que bueno en una sala que estaba tapizada de viniles dijo una vez hicimos una con un conteo y eran aproximadamente seis mil viniles yo creo que en un 90 por ciento de música clásica el resto era jazz y música pues más popular no y bueno dentro de esa colección estaban estaba la mayor parte de la discografía de los beatles y bueno yo él se ponía y me ponía los beatles y bueno yo me sentaba con ocho o diez años y me sentaba y habría habría las fundas de los de los viniles cuando todavía tenían claro ese gran tamaño y la experiencia padrísima que era de una foto en grande y escucharlo al mismo tiempo estar leyendo la letra si es que venía o estas traducciones en español precisamente eso voy o sea yo me sentaba y bueno ya independientemente del del viaje intenso que es escuchar a los beatles ya en su etapa de george martin con todos esos sonidos esas grabaciones al revés no que yo las oía y me hacían me hacían entrar como en un estado como onírico no y bueno cuando yo tomaba tomaba estas estas fundas y de repente empecé a a darme cuenta de algo empecé a darme cuenta de que dentro del en en todo en todo dentro de todas estas imágenes había hay una serie de de información en donde yo me empecé a dar cuenta que había un montón de nombres de personas que no eran ni paul ni john ni ringo ni 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 y quién me lloró george george y bueno me empecé a dar cuenta que aquí había un montón de nombres y yo dentro de mí de mi inocencia pues empecé a darme cuenta o empecé a sacar la deducción de que esta gente tenía algo que ver con toda esta música que me hacía viajar no y bueno yo sin entenderlo sin entenderlo de alguna manera yo dije a mí me gustaría mucho que que mi nombre estuviera entre estos nombres no y bueno yo creo que me quedé con ese chip hasta hasta la edad adulta no en que las cosas empezaron a suceder y creo que yo desde ese entonces bueno yo ya tenía como muy claro hacia dónde quería yo enfilarme no es interesante porque la mayoría de la gente yo incluido pues te agarras que una raqueta o algo una guitarra de tu papá y eso y te imaginas que puesto eres jorge harrison o no es rarísimo que alguien piense en la gente que está detrás lo ves y todo pero no te considero no sé como que pensar en estar ahí de esa forma casi todo el mundo llegamos el productor o algo así por accidente al revés que loco que loco eso que lo hayas tú pensado y hay otras situaciones también muy locas que creo que me hacen una persona bastante bastante con bastante suerte no lo con un con un buen destino porque bueno ya posteriormente también se presentaron también situaciones muy puntuales que también hicieron que yo fortaleciera como mi vocación hacia hacia todo este mundo y que está directamente bueno está está completamente encarazado con la música pero sin embargo también tiene sus propias leyes y en ocasiones desgraciadamente y tristemente a veces la música es lo último en lo que en lo que se piensa en determinadas circunstancias no no quiero no quiero para este escucharme como no pero si hay un común si hay un común denominador en estas charlas que he tenido acá es eso es que no lo siempre las bandas se destruyen se rompen no no entendemos muchas veces porque lo que uno quiere es eso tocaría y te das cuenta de que tiene un mundo lo que no es una parte es una gran parte es una sino es que tal vez la más importante sí y bueno hay que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta y hay que hay que intentar empezar a visual la música como como una industria creo que eso creo que ese esa 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 meta de que la música se convierta en una industria muy reconocida como cualquier otra como cualquier otro tipo de negocios como la contaduría o la las leyes o etcétera creo que falta eso para que la música se convierta en una industria plenamente reconocida en méxico digo vamos vamos a poner un ejemplo en inglaterra los músicos y los músicos son son bastante reconocidos digo es una industria que que aporta muchísimo dinero al país de hecho bueno la la realeza que me parece todavía increíble que todo exista pero pero la realeza otorga títulos nobiliarios a los músicos que que gracias a estos músicos pues bueno las entran muchísimas divisas al país ahí hay una pequeña anécdota que quisiera mencionar a ver sabes sabes tú qué relación tienen los beatles con las máquinas de resonancia magnética absolutamente no bueno es es algo muy loco emmy la emmy en inglaterra pues bueno es un grupo es una es un es una empresa muy poderosa que tiene bueno varias divisiones no solamente es música bueno creo que ya desapareció emmy o fue fue abducida por por los por los japoneses no en ese en aquel momento pues bueno emmy era un gigante empresarial no un gigante corporativo y ellos tenían tenían una división de desarrollo y de investigación de equipo médico ciencia entonces ellos precisamente fueron los que los que los que inventaron la máquina de resonancia magnética y en aquel momento estaban estaban ya perfeccionando la creo que ya estaba en un proceso ya final y llegó el momento de de patentarla y tal parece que todas las divisas que generaba que generan los beatles con su con sus ventas mundiales creo que una buena parte del pago de esa patente se hizo con las regalas de los beatles o sea que le debemos a los videos también eso así es no y digo esto esto creo que pues la mayoría de la gente no lo sabe yo no lo sabía en méxico por ejemplo si lo que bueno que es buenísimo saberlo es increíble como e incluso influenció hasta en la parte médica los billos digo de manera económica obviamente pero finalmente el proyecto musical de los billos tan grande que fue y su desarrollo está súper interesante y desgraciadamente tú bueno volteas a ver a méxico y bueno en general latinoamérica no solamente a méxico y bueno ves ves por ejemplo casos como bueno casos de músicos que se enferman y que y que bueno afortunadamente bueno recurren a todos sus seguidores para poder financiar sus tratamientos cuando no hay un sistema de seguridad social para músicos este no obviamente los seguros los seguros médicos particulares son muy costosos y en ocasiones hay músicos que no pueden pagarlo claro y digo es algo es algo patético y es algo y esa desgraciadamente es algo real no y lo que dices es que no hay como una estructura no hay un no hay una institución digamos no no está considerado desde socialmente no está considerado como una profesión seria así como lo ponías ahora con las otras industrias sí y creo que incluso hay músicos que incluso entran en el juego no exactamente es una corresponsabilidad es por eso que digo creo que creo que es nuestra obligación voltear a ver los negocios de la música siempre siempre ha habido como una división entre los músicos y los empresarios y toda la gente que maneja los números y siempre los músicos ven a los a los administradores a los productores como como los malos o me va a transear no siempre creo creo que ha llegado el momento en que debe de haber como una debe de haber un cruce sí que ese momento yo creo que llegó hace a varias décadas pero aún así seguimos adoleciendo de eso no de la ignorancia y muchas cosas y ahora creo que es más que evidente que cualquier músico tiene que conocer de muchísimas más cosas que escalas y acordes exacto exacto y bueno es 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 necesario que bueno todos los músicos tengan nociones de mercadotecnia nociones de de administración incluso de contaduría claro pusiste las tienes que ver con el sat también y cuando eso que yo por cierto salud que acabo de ir a hacer mi fila para la fiel y porque ya necesitas un montón de cosas incluso para registrar necesitas ya tener estar reconocido ante el gobierno como un ente como se dice pagador de impuestos un ente económico no exactamente y como es que te empezó a llamar la atención obviamente la música los discos empezaste a ir de chavo o sea así como la mayoría de los músicos se empezaron a hacer sus bandas tú que qué onda te empezaste a hacer amigos amigos de bandas ibas a los ensayos o empezaste a ir a shows mira te voy a te voy a contar porque fue una situación también como muy poco común mi madre que también fue fue digamos fue funcionaria de gobierno dentro del mundo de la cultura órale en lo que en ese tiempo era el departamento de bellas artes que hoy es la secretaria de cultura parece que no le fue muy bien porque porque de repente llegó conmigo y me dice ahí juan me decían juan este juan este hay por favor dedícate algo que sí de dinero entonces bueno yo caí en el juego y me fui a estudiar contaduría pública ok eres contador soy contador público en la universidad de guadalajara y bueno antes de la mitad de la carrera fue cuando dije que demonios estoy haciendo aquí no esto no no es lo que quiero ser yo en la vida no creo que es muy diferente a lo que yo a la idea que yo tenía entonces bueno anyway digo a mí no me nunca me ha gustado dejar las cosas a la mitad entonces bueno terminé la carrera tomé mi carta de pasante la guardé en un cajón muy bien guardadita y ahí me fui a tocar la puerta de de un amigo de mi hermano un productor ingeniero de grabación que bueno tenía un estudio un uno de los estudios pioneros en guadalajara le toqué la puerta y salió y bueno yo le dije quiero que me enseñes a grabar discos y dice bueno claro que sí este vente mañana y hacemos una prueba para ver cómo te sientes de ingeniero de ingeniero y bueno este este amigo de mi hermano se llamaba sergio se llama sergio naranjo claro claro y y sergio actualmente es mi socio y lo sé tienen toda la vida juntos tenemos muchísimos años y han hecho un montón de cosas sergio saludos para sergio porque si hay yo he caído lo vas a ver si no buenísimo muy talentoso y además hizo grandes cosas ahí de también de nuestra que me platicas si en ese en ese estudio dios se grabaron discos clave del rock tapatío digo por ejemplo no 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 nada más del rock sino de la música en general la música tapatía digo ahí por ejemplo se hizo entre la pena y el gozo dejar amar y ahí en la primera versión de ese estudio que se llamaba que se llama mix estudios en la primera versión en la versión ochentera de ese estudio se grabó el no me hallo del personal claro sí ahí en ese estudio se grabó a contracorriente de gerardo enciso no manches pues sí y bueno es un estudio en donde se hicieron cosas pues muy importantes no bueno yo al al otro día pues bueno fui muy nervioso te puedo confesar pero no tenías ningún conocimiento previo no tenía absolutamente nada yo lo único que yo recuerdo es que en algún momento yo acompañé a mi hermano que mi hermano era 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 cantautor y yo lo acompañé a un a un cafecito donde él fue a pedir espacio para tocar y me fijé que frente al escenario había un tipo sentado en una en una caja llena llena de botones no que ya ya están desapareciendo porque no hay ninguna de botones y yo no dije para que ese aparato y bueno pero ese señor ese señor tiene algo que ver con lo que está pasando en el escenario no y bueno ya clásico que ves ves en las películas y todo es un tipo enfrente de una caja llena de botones pero de cuatro veces más grande es un avión no te parece así como guau esto que es exacto y bueno llegó llegó al día siguiente muy nervioso llegó y bueno pásale y en ese momento llega sergio abre una puerta pesadísima de este forrado de alfombra con un material aislante aislante abre la puerta y de repente me encanta esta anécdota porque de repente llega este aroma a mi nariz que es una combinación entre aire acondicionado alfombra pero sobre todo ese aroma a equipo ajá sí que tienen tiene un aroma muy particular ese llega llega ese aroma y me provocó como como un vértigo como muy muy interesante me provocó con una sensación como en todo el cuerpo no y fue cuando llegué frente a esta consola gigante y sergio me dice siéntate y en ese momento me senté frente a la consola y fue fue creo que fue otra de las principales revelaciones de mi vida en que en que deduje que tenía que dedicarme a esto no yo senté me senté ahí y me sentía como que me había sentado por primera vez yo era piloto y me había acabado de sentar por primera vez en frente a los en los controles de un de ese 7 no claro y bueno dije yo yo de aquí no me quiero parar no y bueno no estuve en esa consola los siguientes cinco años grabando de todo tuvimos tuvimos la oportunidad de crear un sello de discos en el cual empezamos a nos dimos cuenta que bueno teníamos toda la infraestructura para grabar y hacer discos de todas las bandas que nos gustaban y estás hablando de principios de los 90 estamos hablando de 1993 si principios 93 y bueno constituimos un sello yo estaba en la secu master yo yo tenía seis meses ahí cuando platicando decidimos hacer un sello yo en realidad creo creo que en ese momento ni siquiera yo entendía bien que era un sello o más bien tal vez si tenía yo una idea pero no sabía todo lo que implicaba claro claro o sea tú dijiste grabemos discos si vamos a grabar discos a ver joa carlos que te parece si vamos vamos a ver las bandas que nos gustan de aquí del ámbito local y la mejor chamba del mundo vamos este firmamos un contrato con ellos este nos los traemos y les grabamos les grabamos un disco a las bandas como se llamó ese sello mix records mix records y bueno así fue como entré a la cancha dio sin conocimiento previo entré a la cancha y empecé a aprender a madrazos no si empecé digo creo que el internet que actualmente con el que actualmente contamos que en ese momento yo carecía de ese internet porque no todavía ni siquiera no pero siquiera estás hablando 93 chava que no llegaron nuestras vidas ya existía en el mundo pero no era o sea yo creo que cuando ya tuvimos yo creo que tuve mi primera computadora en el 2001 una cosa así o tal vez 2000 pero no era tan común en ese tiempo digo teníamos una mac con la que trabajábamos en con el semt y de ese tiempo ya desde entonces ya desde entonces y la 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 esta pequeña mac que era de las primeras estaba encadenada a una máquina de cinta por por el código semt y de dos pulgadas o de dos y media esa era de una pulgada de una pulgada dos pulgados y media creo que tenía tuti no oigo estudios si tuti tenía de dos pulgadas y creo que john field también tenía de dos pulgadas john field lo tenía en chapala o dónde era su estudio el tuvo tuvo un estudio sobre la paz era ahí bastante cerca de la casa de mis padres sí y creo que hubo otras versiones del estudio de john ya y también que mucha gente también grabó ahí sí 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 debería de invitarlo sí 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 ahorita ahorita me pasas el contacto luego me pasas comisión john a huevo este y entonces empezaron a empezamos a grabar discos no se presentó ahí una oportunidad para hacer nuestra primera grabación y los spiders iban iban a reunirse después de muchos años y iban a dar un concierto en el gran salón osiris junto con la fachada de piedra dos obviamente dos dos iconos del rock setentero de guadalajara y decidimos hablar con el productor que era amigo nuestro y llevarnos el estudio nos llevamos todo nos llevamos consola nos llevamos grabadora de 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 carrete o sea que era pesadísimo nombre hacer una mudanza ver todo pero nos fuimos para allá y grabamos el concierto en 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 multicanal de en el osiris sí y bueno tomamos ya regresamos el equipo y lo mezclamos y bueno ese fue el primer disco de mix records fue spiders y la fachada de piedra en vivo en en osiris el gran salón osiris y bueno este llamó mucho la atención porque eran grabaciones nuevas de canciones viejas pero eran grabaciones nuevas versiones nuevas que sonaban increíble eh digo por ejemplo la versión de back de los spiders que que viene contenida en ese disco que por ahí alguien la subió por ahí en en youtube así y que en algún momento creo que la la subiremos todo el catálogo a plataformas puta estaría increíble si lo voy a lo vamos a hacer pronto buenísimo y y bueno este disco fue muy exitoso digo creo que todavía incluso hasta hasta la fecha sigue sonando en en señal 90 y bueno de ahí ya continuamos a grabar bandas grabamos por ejemplo al cerco grabamos a gato gordo grabamos hicimos un un disco de regrabaciones de éxitos de carmín grabamos a otra banda punk que se llamaba los oxisos claro otra banda que se llamaba plasta eh y en fin pues bueno hicimos un catálogo de alrededor de 12 discos y desgraciadamente llegó un momento en el que el estudio digo tuvo ahí un un quiebre de socios y de todo mundo se repartió el equipo y el sello obviamente también ahí trono oye me voy a regresar un poquito como maquilaban eran cassettes eran cds ya eh maquilábamos esta es otra anécdota muy buena porque nosotros hicimos el segundo cd de una producción hecha en guadalajara en serio si o sea en ese tiempo era extremadamente caro y teníamos que teníamos que mandar a hacerlos con una compañía que tercerizaba o sea ellos lo mandaban a hacer a eeuu y ellos hacían toda la gestión y nos entregaban nuestros discos no y y también también fabricábamos cassettes si estos estos eran obviamente como mucho más mucho más estandarizados para la industria digo ya ya los había adoptado ya varias décadas atrás si ya todo realmente se oía la la música en cassette si entonces pues bueno estos cassettes los mandábamos a hacer aguascalientes entonces eran dos procesos separados no uno de los discos compactos el primer disco compacto que se que que se hizo de una banda de guadalajara la hizo una banda que se llamaban los patentes ajá yo tenía ese disco que es de era de juan solor sano del hermano el hermano de gis y para que veas que no estoy mintiendo me acuerdo que la canción era amor patente algo así y la portada la portada era de jose force y bueno ellos fueron los que hicieron el primer disco compacto aquí en guadalajara y nosotros fuimos los segundos y el segundo fue este de en vivo de la de spiders y el fachada exacto ok wey estás hablando de que es un récord es un récord para la industria en guadalajara no y fíjate que digo nosotros ni o sea digo pasaron los años y no nos había caído el 20 de de la trascendencia que había tenido esto claro nosotros estábamos haciéndolo esto incluso para divertirnos no y y también pues bueno por qué no sacar algo de dinero fue negocio creo que si llegó a ser negocio si porque crees porque además también también fue una cosa súper artesanal o sea por ejemplo bueno yo 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 me encargué de todo prácticamente de todo o sea primero mandamos a hacer la maquila de discos y yo bueno empecé a recorrer empecé a tocar la puerta de de las tiendas de música de guadalajara que en ese tiempo obviamente eran casas wagner musical emus discos aila que por cierto que por cierto en musical emus quien me atendía era era uno de los hijos de los dueños de 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 la familia lemus y se llamaba pablo lemus y el que ahora es influencer no creo creo que por ahí se dedica también a gobernar una ciudad pero creo que sí 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 que va a ser gobernador 20 24 horas lo que hace es más hacer contenido de tick tock bueno pues ya lo conocías ahí a pablito sí sí a pablo lo conozco hace hace 30 años cuando cuando administraba una tienda de discos no y de instrumentos trabaja sí y bueno yo iba con mis discos este empecé a decir oigan tengo este disco les gustaría comprarlo vieron los spiders y entonces me dieron entrada en todos lados o sea creo creo que eso fue también parte del éxito del sello de que empezamos con un título como muy muy emblemático de una banda muy emblemática no claro dos bandas muy emblemáticas entonces y empecé yo empecé a aprender a distribuir discos este empecé a repartirlos en todas las tiendas este musical emus casas wagner empecé a visitar las los quintos poderes que por ejemplo era una tienda en donde yo yo me la pasaba como en disneylandia no cuando era casi un niño era genial que sí y entonces todo en tolsa bueno enrique de león sí que quedaba a la vuelta de la casa de mis padres no también pues ahí el barrio entonces en el barrio por cierto yo 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 fui el primer cliente de esa tienda porque yo pasé estaban a punto de abrir y todavía la presión estaba cerrada en si yo llegué y me asume para ver qué estaba pasando y empecé a ver empecé a oler algo que después sabía que era incienso y vi muchos discos y el dueño que estaba ahí ya preparando como los últimos detalles me dijo no ven pásale 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 y fue cuando entré y ya me empezó a describir mira desde vendemos esto y esto y esto y esto para que te des una vuelta oye tienes bien claro hay un chorro de detalles como para tu biopic porque eso es icónico así de que están levantando la cortina del quinto poder digo mucha gente de nuestra generación lo recuerda con un montón de cariño porque ayer a pues el logásis era así como donde podías realmente encontrar sino y muchísima gente que ahora es muy importante pues ahí ahí fue donde tuvo sus primeros contactos con la música no todo mundo que invitaba aquí me me platican del quinto poder a fuerza con las aves claro se fue fue toda una época no y yo recuerdo que yo acababa de cobrar mi domingo y me llevé me llevé un 45 de elton john que creo que era venían de jets a que está y bueno así que yo fui el primer cliente de el quinto poder no después obviamente me hice muy amigo del dueño y bueno empecé a distribuir también en los quintos poderes empezamos a sacamos el segundo disco el tercero el cuarto el quinto y entonces llegó un momento en el que me di cuenta que ya habíamos cubierto todo guadalajara y alguien me platicó de un lugar en la ciudad de méxico en donde se comerciaba y se comercializaba rock no y había había como mucha cultura en un lugar que decían que se llamaba el tianguis del chopo claro entonces dije sergio qué te parece si yo empiezo a explorar hacia la ciudad de méxico para ver si les interesa comprar nuestro catálogo no entonces agarré mi caja de discos me fui al tren porque antes se podía viajar en tren a la ciudad de méxico si viajamos toda la noche bien chido y si entonces tomé mi caja de discos tomé mi tren bajé en la ciudad de méxico y sorprendentemente sorprendentemente me bajé del tren y el tianguis del chopo estaba a unos metros si yo ni siquiera sabía en dónde estaba o sea dijiste lo voy a buscar o sea yo iba a explorar roja roja y sí y me encontré con que el tianguis del chopo estaba a unos metros bueno me bajé no te pudo haber quedado mejor sí increíble lo increíble finalmente pues bueno bajé exploré con el tiempo bueno todos me empezaron a comprar este con el tiempo hice muchos amigos que conservo hasta la fecha en el tianguis del chopo que bueno sigue y que por cierto creo que acaba acaba de acaba de nombrarse como patrimonio del país así el tianguis del chopo después de 43 años de existir no se habían tardado qué chido y bueno empecé a explorar la ciudad de méxico empecé a ver que había otros otros lugares en donde yo podía vender discos había una tienda que se llamaba rock and roll circus había y en fin pues bueno empecé empecé a hacer distribución en una ciudad tan monstruosa como la ciudad de méxico y funcionó sí que además otro mundo porque ahí era todo pues como vendedor ir ir personalmente a los lugares ir a tocar puertas porque no 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 había incluso hablar por teléfono a larga distancia era 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 incosteable era incosteable convenía más ir pues de una vez aprovechaba cierto pero le dedicabas pues todo el día o varios días porque las distancias además que era ahora ya no estamos acostumbrados un poco más a las distancias acá en guadalajara pero en entonces era así como llegar a agarrarte el sombrero y estar en la gran ciudad no tal cual tal cual y si recuerdo esos viajes a buscar disquera después sí 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 que se ahora era era otra línea no es aquí y entonces si encontraste canales de distribución sí claro de hecho tan los encontré que empecé a viajar de manera mensual a la ciudad de méxico a resurtir no de esta manera pues bueno se empezó a se empezó a habilitar ya ya remaquilas de prácticamente todos los títulos oye ya para entonces habías cumplido tu sueño de estar en los créditos sí fíjate rápidamente porque además yo grabé todos esos discos ya establecimos una manera de trabajo en la que yo grababa los discos y sergio los mezclaba no siempre estaba ahí la dupla era como el binomio lennon mccartney si usted es como productor e ingeniero y pues todo ingeniero entonces bueno te das te das una idea como de la relación de trabajo que tengo con sergio naranjo desde hace ya 30 años 30 años prácticamente toda toda mi vida profesional no exacto y de ahí entonces un tiempo después se acaba la disquera se acaba la disquera y bueno yo pasó con todos esos discos pues ya se quedaron ahí o que todos esos discos se vendieron sí o sea todo todo se vendió como te digo afortunadamente bueno todos los títulos funcionaron todos los títulos encontraron su nicho y entonces bueno que quedaron por ahí algunas cosas que ya se repartieron entre los socios que además hay en el chopo que digo cada destacar para gente que no lo conozca o que no haya ido ahí además hay shows constantemente entonces supongo que todas las bandas de las que estás hablando que estaban esos discos fueron a tocar algunas bandas digo por ejemplo oscar fuentes estuvo estuvo ahí le gustó mucho y su disco empezó a venderse ya mucho más fuerte no fueron muchos como te digo también el aspecto financiero en ese momento pues bueno se tenía que te tenías que adaptar no claro y bueno como se hacía todo de manera de manera muy artesanal que después se replicó aquí en el tianguis cultural de exacto que no sé si acá le dicen el chopito o es el tianguis cultural que sigue y que también todas las bandas digo yo fui a tocar ahí con gran mamá en algún año no recuerdo cuál y poseer una experiencia pues chida porque estás muy cerca de la gente y así a vender los discos ahí era la manera de esa industria y además ves 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 lo abierta que está la gente en la ciudad de méxico escuchar propuestas nuevas mucho más que guadalajara y hasta la fecha si son muy este mis mis amigos capitalinos y son muy de ir a ver qué banda nueva va a estar aquí así es muy a pesar de la cercanía que te dan las redes no la gente la gente quiere ir a ver las bandas es cultural es una cosa cultural yo pienso que si en guadalajara sucede eso hay una como la actitud ante eso y tienes o sea digo normalmente cuando tres propuestas nuevas a dar conciertos tienes que estar como como dándole la palmadita a la gente para que mira ven parte de la computadora ven a ver la banda es muy bueno y eso además eso te ha tocado siempre o sea eso es parte inherente tu trabajo siempre no sí 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 digo siempre he estado acostumbrado a trabajar con bandas nuevas no ya ya pasar por todo ese proceso para empezar a generarles un público y qué es lo que te pueden hacer después cuando truena la disquera yo después de eso bueno el sello no sé si le puedo decir disquera sí 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 claro claro yo me voy me voy a trabajar a un estudio a la ciudad de méxico un estudio que se llamaba muvesa que era 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 un estudio de un de un ex funcionario de transnacionales que se llamaba se llama rafael gonzález no era el señor gonzález rafael gonzález y él bueno puso un estudio ahí en polanco en donde él empezó a jalar como clientela a todos estos baladistas de los ochentas mariachis etcétera con los que él había que él incluso había firmado en algún momento y que bueno todos estos artistas ya o permanecían en la disquera o ya se habían independizado no entonces yo ahí en esa etapa yo aprendí mucho porque en ese tiempo ya sabes cuando eres muy joven no es que yo soy rockero no no esta música comercial no me interesa claro recuerdo recuerdo que que me tocó empezar a grabar de todo si pude grabar baladistas muy famosos de la época pude que pude grabar a gualberto castro estela núñez grabé a maría de lourdes la la embajadora de la canción mexicana claro grabé muchísimo mariachi y todo esto me no yo no era ningún genio como ingeniero de grabación pero todo este proceso me me ayudó mucho a expandir como mi visión de la música así expandir mi visión fuera de lo que a mí me gustaba claro entonces yo yo de repente despreciaba mucho esta gente que hacía música comercial no era muy intelectual y muy muy rockero yo empecé empecé a convivir con toda esta gente y empecé empecé a darme cuenta de el gran valor artístico que tenían ellos en lo suyo la gran disciplina que tenían ellos con el cuidado de su voz por ejemplo walberto castro era 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 un tipo súper 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 disciplinados en cada show él se ponía a vocalizar una hora antes si una hora antes se ponía a vocalizar nada más diferente que en el rock que apenas se empinan la caguama y se suben al exacto exacto yo yo empecé a ver esto dije guau o sea que admirable no un lado bien profesional excelentes personas o sea siempre siempre ellos dándole un gran valor a lo que tú hacías por ellos como ingeniero claro este e incluso bueno también llegué llegué a ser mi amigo de varios de ellos varios de ellos que ya no están y otros que permanecen y que la amistad permanece no también ahí me empecé a dar cuenta también del gran valor que tienen las relaciones públicas en el mundo no nada más en el mundo de la música creo que las relaciones públicas muy independientemente de tus de tus capacidades técnicas o conocimientos generales creo que yo siempre fui muy tímido si siempre fui muy muy como ensimismado muy ensimismado y muy para adentro y yo me empecé a dar cuenta que me gustaba hablar con la gente y me gustaba hablar con los artistas y me gustaba mucho como detectar detectar que era lo bueno de ese artista sí y empezar a darme cuenta que las relaciones públicas eran eran importantísimas para que todo sucediera las relaciones públicas hacían que un artista pudiera grabar un disco las relaciones públicas hacían que un disco pudiera llegar a la gente las relaciones públicas podían hacer que un disco fuera exitoso por ejemplo no más allá incluso que la misma música que digo una canción tiene que ser buena pero si no está acompañada de toda esta cosa con un artista muy huraño muy muy cerrado y así si se ven muchos casos de gente que es buenísima digo viene a mi mente de y growl no que es para mí el mayor público relacionista del mundo que terminó haciendo una banda con john paul jones sí y bueno y en su casa estuvo tocando el piano por mccarney en parte el fulano está feliz haciéndolo no si auténticamente se ve que lo disfruta otro 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 de la vieja guardia es el mismo paul mccarney no o sea que le encanta le encanta a la gente ajá sin pedos por ejemplo a diferencia de john lennon que él como que había un aspecto del que detestaba a la gente baja sí y él de hecho de hecho parte una una parte de la causa por la que los beatles dejaron de tocar fue porque john lennon ya le asqueaba a dar conciertos que tal exacto paul mccarney como podemos ver sigue sigue a los 81 años dando conciertos y sigue feliz no claro tú crees que tiene algún tipo de necesidad para hacer eso no 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 es porque disfruta exacto y es por eso que es por eso que también aquí seguimos 30 años después porque nos encanta no sí claro no y tiene que ser así porque vaya que sufrida la carrera es ingrata a veces pero no claro y digo yo yo recuerdo una vez que chic corea también dijo en algún momento que la la música era una montaña rusa y no puedo estar más de acuerdo con eso ajá digo creo que para lograr una estabilidad en la industria musical creo que en cualquier país creo que sí sí es un es un grado de de sufrimiento sí sin duda entonces tiene que llegar hasta gustarte un poco ese sufrimiento es la música es es masoquismo a veces también lo había visto así pero cuando llegas a las chingones y si no hay mayor satisfacción y entonces en qué punto de tu carrera estamos ahí el estudio te pusiste a grabar un montón cuánto tiempo te fuiste cuánto tiempo viviste allá allá no fue mucho tiempo fue fue menos de un año aunque sin embargo bueno yo hubo un momento en que dije yo no voy creo que no voy a crecer aquí en este estudio porque me pagaban una mierda ok y dije creo que aquí no voy a no voy a llegar a rentar un departamento en esta ciudad y fue cuando dije no voy a regresar a guadalajara yo regresé y me puse a ver qué iba a ser no porque acá en guadalajara no había industria no había industria entonces dije a ver creo que tengo que averiguar cómo me las voy a arreglar no en ese momento estuve creo que una de las uno de los pocos periodos en los que he trabajado en otra cosa fuera de la música fue en ese periodo y fue no fue muy largo creo que fueron como seis meses y que hiciste estuve impermeabilizando techos con mi hermano en serio nada más lejano mi hermano era era contratista entonces cuantos hermanos tienes nosotros somos cinco somos hombres tres tres mujeres y dos hombres ok y uno de ellos es cantautor el este hermano con el que realizamos techos él dejó dejó la música ok se desencantó muy rápido y dejó la música se dedicó a la industria de la construcción ya si tengo una hermana chelista otra hermana pianista la hermana más grande no se dedicó a la música es historiadora y bueno llegué yo guadalajara estuve impermeabilizando techos con él y obviamente todos los días veía el aviso de ocasión en el periódico porque era el periódico en ese tiempo claro el informador además y y también fue otra cosa que yo todavía hasta la fecha no me lo puedo explicar no pero de repente me encuentro un anuncio en donde dice compañía disquera de la ciudad de méxico busca representante en la ciudad de guadalajara casi salí corriendo para allá no al teléfono público echaste un peso y sí 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 bueno oiga me interesa bueno como no como no una voz una voz muy educada como no que te parece si nos vemos en tal café y platicamos bueno ya el otro día estaba ahí conocí al licenciado bernardo janselson ok un empresario textil que decidió dejar la industria de textil para constituir un sello discográfico este sello se llamaba global entertainment y platicamos creo que hubo un muy buen clic y al otro día estaba contratado para representar a global entertainment que bueno era era un sello era un sello que manejaba mucha música instrumental pero por ejemplo ellos empezaron a editar cosas de el musicólogo antonio cepeda y en algún momento ellos empezaron a distribuir un sello del que yo era fan que se llama opción sonica claro claro entonces cuando cuando nos presentaron opción sonica que lo íbamos a distribuir yo me puse súper contento y fue cuando yo establecí contacto con el dueño de opción sonica que se llama que se llama se sigue llamando edmundo navas y empecé a entrar ya a esto este catálogo que yo lo conocía muy bien y que empecé a distribuir de manera indirecta no un momento en el que global global empieza a entrar como como en algunos en algunos problemas y bueno desgraciadamente pues el sello no continúa y es cuando yo me brinco a trabajar con opción sonica y simultáneamente opción sonica había hecho una alianza también de distribución con otro sello muy conocido que se llamaba discos corazón claro entonces bueno yo entro y los dos ellos deciden deciden hacer una bueno ya tenían una alianza pero deciden pagar mi sueldo en cinco en partes iguales y yo empiezo a representar estos dos ellos en guadalajara entonces aquí es cuando empiezo a tener contacto con otros artistas independientes me empieza a tocar a hacer lanzamientos de bandas como jorge reyes como hocico de los acapulco salón victoria lila downs me tocó distribuir el primer disco de lila downs que se distribuye en méxico el segundo cuando todavía lilan nadie la conocía yo recuerdo que todavía tú ibas a vender discos a las tiendas y llegabas llegabas con tu muestra con el vendedor ponías el disco lo ya y decía bueno mándame cuatro no en serio y el vendedor al que decidía si se suponía entonces que tenía como cierto criterio musical y le dejaban pues claro eran eran vendedores especializados o sea eran en este tiempo ya ya estaba ya todo lo que daba mix up no ok si me estás hablando ya 97 98 por ahí ya estamos ya estamos ya creo que ya habíamos llegado al 2000 es que te voy a decir porque mi querido juan carlos porque me acuerdo de ti y me acuerdo de haber ido a casa de tus padres me acuerdo de sus discos fuimos nosotros tenemos una banda que se llamaba en el 96 97 que se llamaba razas extintas siempre cuento de ella aquí en mi canal tengo música por si la quieren oír así si me acuerdo de razas extintas como y fuimos con algún disquito seguramente muy mal grabado y fuimos a tu casa me acuerdo de haber visto eso de guau o sea yo nunca había visto tantos discos en mi vida así en persona o en cosa no o sea y de ahí fue cuando cuando te conocimos desde entonces que supongo que también eso te tocaba pues prácticamente todos los días está recibiendo bandas y porque en realidad la oficina del de los sellos era mi casa que ahí estabas con tus padres yo recuerdo que entre entre las dos empresas compraron un fax que eran muy caros así y entonces este yo desde desde la casa de mis padres que era donde vivía pues este ya mandaba los pedidos por fax adelantado a tu época ya seas home office sí exactamente o sea ya llegó la pandemia no no creas que cambió tanto traumatizó tanto exacto y haces como ofices de los noventas sin finales de los noventas ya más pegado a los dos miles quedaste un buen rato entonces en opción sonica slash corazón también también llega un momento por este lado de discos corazón que también me mandan una muestra de un disco que también éste me tocó me tocó empezar a ofrecerlo que era era un disco obviamente de música cubana digo discos corazón no se enfocaba mucho música cubana pero bueno éste era ésta era una licencia de un sello de inglaterra que se llamaba world circuit y bueno de mary fackerson que era una de las de las de las ceos de discos corazón ella era había sido socia de world circuit pero ahora vivía en méxico me mandan este disco y de repente se convierte en un mega hit este disco se llamaba buena vista social claro claro no 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 y bueno ahí también me empezó a suceder también mucho que empecé a ver como como llega un momento en el que tienes tienes un producto en tus manos y no sabes qué va a pasar con él no o sea yo les decía no obsesco esto no puede crecer tanto no yo yo auto limitando me cuando yo empecé a trabajar con estos productos que de repente llegó buena vista social club y que de repente pegó a nivel mundial sí sí llegó un momento en el que yo empecé a dar mis mis primeros pasos en el booking me tocó vender vender la primera fecha de los afro cubano stars con las estrellas de buena vista social club acá en guadalajara guadalajara me tocó vender esa fecha y empecé yo a vender fechas de los artistas de los dos sellos un poquito aprovechando esta estructura que habías hecho de relaciones públicas justo exactamente que si fui a la universidad guadalajara empezar a ofrecer los artistas eran eran artistas muy interesantes y había artistas africanos había artistas de todo el mundo que iban a hacer giras en méxico y dije vamos vamos a vender no todas estas cosas que hiciste de ofrecer los discos y venderlos y ofrecer las bandas y venderlas sin ningún aprendizaje previo o sea no había universidades digo ahora ahí no había nada o sea todo lo aprendías en la calle y como te digo la el internet lo sustituía mi propia curiosidad o sea era mi propia curiosidad este empezar como a interrelacionar como las diferentes ramas de la música y ya digo en algún momento creo que pude tener como ya la intuición de poder empezar a surfear como en diferentes áreas de la música y afortunadamente creo que no me fue tan mal no entonces de ahí empecé a hacer mis pasos en el booking ok entonces vendí esta fecha de los afro cubanos stars que bueno fue fue un concierto muy exitoso que fue en el iteso fue en lo que hoy es un bueno era era un gimnasio en ese momento se estaba inaugurando y fue ahí en ese fue una experiencia increíble no porque era tratar con toda esta gente que ya la mayoría ya murió claro ya la única que queda creo que es omar aportuondo y el ya de sochoa que es que era de los chavos no ahorita tiene 70 creo pero era de los chavos omara ya está muy grande pero sigue sigue haciendo giras impresionante como si fuera chavita no pero eso ya 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 este compa y segundo ya falleció y brian ferrer ya falleció ya fallecieron la mayoría pero eran personas increíbles no eran de estos cubanos que les tocó la revolución no pues les tocó la mera de todo o sea la como el espíritu además de la música cubana e incluso la lírica y todo el rollo el discurso y además como la creación de ese sonido tan tan icónico si es conservando esta cosa que me llama mucho la atención que dijiste de que nunca sabes hacia dónde se va a ir no no has llegado supongo por lo que dijiste al punto petulante de decir yo sé claramente al escuchar un disco si va a funcionar o no a veces no es inexplicable no el cabrón que que diga esto va a ser un hit y que lo aseguran no sabe que no mames o sea puedes incluso tú puedes yo creo que puedes de repente reconocer que algo tiene las características para funcionar pero pero hay hay muchas cosas de las que de las que depende o sea digo depende los canales de distribución a veces depende a veces de repente se atraviesa alguna situación social no claro como pandemia por ejemplo si un disco un disco que tiene todo para funcionar no funciona o sea digo incluso los los sellos los sellos transnacionales que tienen como toda la infraestructura todo el poder económico para para cubrir cualquier imprevisto digamos en un lanzamiento creo que incluso ellos también pueden ser víctimas de las circunstancias o sea hay hay artistas que incluso han tenido todo han tenido presupuesto han tenido infraestructura obviamente calidad y se han quedado en la cuneta sí y también hay casos al revés no que alguna banda tal vez no es tan buena y es como de bueno está ahí y a veces vienen con un con una producción que puede ser un demo y de repente por un no sin arriba yo recuerdo mucho la dosis perfecta de panteón rococo que yo no sé si es un demo o simplemente un disco muy mal grabado si está feo y fue un súper chingadaso sí 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 sigue sigue siendo este su su cabellito de batalla no justo me acabo de tener a odin parada acá y él me él me platicaba que la canción de suite tropical que fue su primer hit la grabaron en condiciones así deplorables con una sí o sea lo grabaron con puros emuladores o sea no tenían los instrumentos reales el micrófono que no servía bien un micrófono que hacía corto no entonces tenía que acomodarle la tapita porque estaba rota y exacto y fue por no o sea cuando hay a veces proyectos que tienen una gran inversión detrás y no necesariamente entonces si es multifactorial pues me parece muy interesante que alguien con tu experiencia con todo tenga como la quiero no me gusta mucho la palabra pero si es humildad de decir no sabes es multifactorial esto y realmente no sabes no sabes o sea puedes puedes de repente tratar de reducir todos los riesgos posibles o hacer las cosas lo mejor que puedas pero tú no puedes garantizar el éxito de un claro artista o de un producto no puedes intuir ciertas cosas no hay ciertos patrones y características que has visto repetidamente y que a lo mejor dices bueno este están las condiciones pero como dices algo una pandemia una cosa así los mismos reyes midas de la música mainstream en eeuu digo incluso de repente ellos ellos que ya desarrollaron como ya una intuición impresionante y que además tienen una maquinaria atrás de ellos clave davis por ejemplo no que tiene 91 años y que sigue sigue firmando bandas no y sigue con ese olfato incluso con bandas de chavitos no puta yo quiero ser como él cuando cuando sea grande no claro este y aún así se equivoca y aún así ha tenido como traspiés de artistas que pues no funcionaron o más bien productos que no funcionaron o que fueron un flop de van de ventas no después de opción sonica discos las discos corazón que existe fíjate que a mí me toca desgraciadamente me toca también como el declive final de opción sonica que fue un fue una pena porque digo gracias gracias a este sello pues bueno se formaron grandes artistas pero bueno me toca me toca este declive perdón yo también este cierro un ciclo con con cierro un ciclo con con discos corazón y bueno llega un momento en el que voy a la inauguración de mister cd mister cd de plaza patria fue y yo me reencuentro porque en algún momento había conocido a javier sánchez ascencio que era uno de los socios principales de mister cd de la cadena de mister cd claro que también fue una de estas cadenas en donde yo empecé a distribuir que en ese momento era una cadena nueva y pequeña no y pequeña así que había una tienda chiquitita en plaza del sol que después se convirtió en una cadena grande javier había había constituido un había fundado un sello unos meses antes que había apuntado un estudio de grabación en su casa y bueno dentro de esta premisa de hacer producciones propias él de repente empieza a firmar artistas y empieza a grabarles discos y empieza a colocarlos en sus tiendas si artistas muy chidos pero desgraciadamente los discos no se vendían bueno tuvo ahí este como la idea de que poniendo los discos en las tiendas se iban a vender no claro y bueno me sorprendió el nuevo milenio que empezaba a cambiar ya todo grueso no todavía no todavía no todavía no estás hablando eso fue unos años después a mí me tocó ok sí y bueno yo llegué con él y le dije sabes que o sea creo que en tu disque era falta esto esto estoy estoy esto falta falta tenemos que hacer videoclips tenemos que ir a la radio tenemos que los discos no se venden solos no y bueno en ese momento se cambia se cambia bueno de repente me dice sabes que por qué no por qué no nos asociamos y lo haces tú ajá pues vénganos tu reino no y bueno ahí fue empezó esta etapa que se llamó fugaz y récords claro que empezamos a nosotros a producir y también empezamos nosotros a hacer contratos y a integrar licencias musicales de discos de artistas muy conocidos aquí en guadalajara entonces ahí hicimos también estuvimos durante todo toda la década del 2000 trabajando aquí pudimos hacer discos para sara valenzuela hicimos le hicimos cuatro discos a jose force para su proyecto forceps hicimos un disco de azul violeta la cosa era completamente distribución y eso cada quien grababa donde quería sí 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 ellos nos entregaban los masters si por firmamos un contrato de licencia y los cedían nos cedían este o sea ya cambiaste de grabar todo y de hacer toda la figura del sello donde tú mismo grababa solamente distribución si había por ahí algunos títulos que ya se habían grabado en el estudio de javier el tarará de gerardo enciso por ejemplo y bueno ya nosotros empezamos a tomar estos masters empezamos a maquilar los discos empezamos a ponerlos en las tiendas de mister cd empezamos a hacer videoclips empezamos a poner dinero para hacer videoclips no teníamos presupuestos muy muy grandes pero eso sí muy bien utilizados ya con la experiencia previa que había yo tenido y que en algún momento pues empecé a integrar como nuevos nuevas cosas no a mi aprendizaje de cómo servido clips como 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 establecer relaciones por ejemplo con los con los canales de vídeo que en ese tiempo pues era la manera en que los vídeos se podían ver claro mandando los vídeos a mtv a tele hit a los canales locales 87.8 videoclip verá acá sí exacto canal 6 empezamos a hacer empezamos a establecer como una estructura ya propia con como te digo con un no eran grandes presupuestos pero muy bien utilizados y bueno creo que los artistas estuvieron muy muy contentos hasta que un día un día este del internet ya había llegado a nuestras vidas sí y de repente nosotros empezamos a detectar que la venta de los discos cada vez bajaba más y más y más y más y más bueno llegó un punto en el que nosotros recordamos una conversación con un alguien de la industria no recuerdo quién fue que nos dijo ustedes tienen que poner atención en esto porque los formatos físicos van a desaparecer y nosotros nos reímos de él claro sí sobre todo tomando en cuenta que javier era era pues dueño de una cadena de tiendas de discos que le había ido súper bien yo me había formado pues también fabricando discos e incluso los formatos físicos habían dominado el mundo 50 años no menos menos en ese tiempo menos pero no tenía 40 años si no te dije como o sea tú te preguntabas cómo es posible que los discos van a desaparecer no o sea es una cosa absurda aunque el internet empezó a dominar a dominar y la venta de los discos empezó a bajar empezó a bajar empezó a bajar las relaciones que yo tenía por ejemplo con mayoristas de discos me empezaron a me empezaron a comentar que estaban empezando a sentir como ya el madrazo no ajá y fue cuando dije creo que la tecnología creo que ya nos nos rebasó hace un rato porque ya empezaron a llegar las descargas este la gente empezó a encontrarle ya las bondades de tener música gratis y llegó napster llegó ares sí que por cada por por cada 10 archivos que te bajabas 8 tenían virus pero 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 tenías música gratis claro con un clic claro y fue cuando empezamos a ver que ya como que no había un rumbo fijo que lo no no nos habíamos modernizado adecuadamente y en el momento sobre todo entonces decidimos decidimos empezar a pues empezar a apagar los interruptores no y bueno el último interruptor lo lo apague lo apague en el 2012 sí y bueno todavía te resististe un rato sí 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 o sea digo fue 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 también como empezar a tratar de sacar los discos que teníamos en la bodega los los masters ya se los empezamos a regresar a los artistas y bueno a lo que sigue fue cuando yo empecé a explotar ya toda esta experiencia que había tenido yo vendiendo artistas en la música en vivo y es cuando yo empiezo a aprender a trabajar en conciertos de de conciertos masivos de música y es cuando empiezo a tener pues bueno ya empiezo a incrementar mi experiencia ya trabajando en conciertos grandes no y bueno ya también aquí con con aliados como por ejemplo gustavo el empresario gustavo rosas que yo aprendí mucho con él empecé a trabajar en conciertos ya que fueron muy importantes aquí en guadalajara como por ejemplo trabajamos en haciendo scorpions hicimos a lampar sus dos veces hicimos a toto todo esto fue antes de que existiera el auditorio telmex antes de que existiera el teatro diana antes de que existiera el conjunto santander donde eran los foros entonces antes los foros los foros todo esto lo hacíamos ya había habido empresarios pioneros que ya habían habían hecho cosas muy importantes no juan carlos de la torre juan santo juan valencia pero bueno la etapa que a mí me tocó fue fue hacer hacer los conciertos por ejemplo scorpions lo hicimos en la plaza de toros que nuevo progreso todo todo alan parson todo esto lo hacíamos en el patio mayor del instituto cultural cabañas del hospicio cabañas cierto sí y bueno pues esa fue fue otra etapa y bueno creo que ya después de después de esto ya yo he podido he podido como yo atravesar como las diferentes etapas sociales e históricas pues surfeando entre todas estas entre todas estas sub industrias de la música no y te dedicaste full al booking entonces en la siguiente década ya la década del 10 si estuve estuve combinando booking con con mi experiencia en boletaje por ejemplo cuando todavía no había ticket master aquí estuve también pues dedicándome a otras áreas también de la producción camerinos por ejemplo hay algunos festivales además que tienes desde hace mucho tiempo nos ha tocado trabajar juntos como el festival de la cerveza si bueno el festival de cerveza que por cierto ya ya es en 15 días más o menos esto sale el viernes entonces puedes hacer la invitación por bueno no sé el festival de la cerveza en su nueva edición es la segunda después de la pandemia ya estamos regreso ya creo que ya vamos a estar como bastante cómodos en esta segunda edición y pues va a estar va a estar muy buena va a haber bandas como la lupita san pascualito rey va a estar kinky y algunos más que ahorita no me viene a la mente pasa y dejamos el pero bueno vayan al festival de la cerveza 13 14 y 15 de octubre que es que es un festival de cerveza artesanal y un festival de cerveza artesanal que bueno ya ya ahí hemos hemos estado desde la fundación que fue en el 2000 2008 o sea tienes los nueve años que las las nueve ediciones las has trabajado tú así que son las más de nueve sí bueno si sin nueve no la que las que no fueron que ahí fue el parte aguas me contás un poquito para que te invitaran al conjunto santander que es donde estás actualmente y que te agarró además me cuentas en una época bien difícil sí claro pues digo toda esta obviamente la la pandemia fue algo terrible porque como tú y yo sabemos la pandemia llegó y la industria del de la música del entretenimiento fueron fue creo que la primera la primera que se desactivó sí pues la más golpeada por más tiempo y fue la última que regresó exactamente y algunas ni siquiera han regresado bien o muchas no aguantaron proyectos foros cosas que no los no los soportaron no los soportaron sin embargo también uno de los puntos luminosos de esto es que muchos aspectos tecnológicos se pusieron a nuestro servicio y que también nos han facilitado como mucho la la comunicación incluso creo que para los músicos también fue fue algo muy positivo porque mucha de esta información de industria de la música y de negocios de la música empezó a circular de manera como muy intensiva no que tú tienes un canal de música dentro de la música dentro de las redes también hubo 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 muchos charlatanes que aparecieron ahí hablando de glamour y de giras tipos tipos que tenían veintitantos años hablando de giras a dubai y hablando de de grammy si de si pero en general creo que todo toda esta información de de los negocios de la música tan necesarios para todos los que participamos aquí empezó a circular de manera como más intensiva no que tú tienes un canal y un proyecto que se llama justo así negocios de la música tv que iniciaste antes de la pandemia si si ahora está desactivado pero precisamente estamos estamos ahorita estamos ahorita ya en el proceso de reactivarlo para empezar a abordar todos estos nuevos temas post pandemia y de nuevas tecnologías que el mundo también cambio cambio muchísimo después de la pandemia cambio de una manera impresionante muchas cosas y siguen cambiando mientras mientras estamos hablando exacto y si fue como adelantarse un poco a eso me decías que cuando hablabas o hablabas con alguien de streaming decían que eso con que se come o para quien le puede interesar si y el streaming este con la pandemia se convirtió en una de las principales herramientas para mantenernos comunicados no y para mantenernos seguros dentro de casa y poder seguir en comunicación con nuestras familias y y también porque no empezar a producir espectáculos no con estas tecnologías digo ya los espectáculos por streaming que también de alguna manera ya se quedaron integrados a la industria claro fueron generados también este en esta este incremento en la velocidad del uso de 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 plataformas como por ejemplo zoom el mit y todo esto no ya hubo un momento en el que incluso una de las bandas más grandes de una de las bandas más grandes del mundo que era keys pues si preparó un show un show increíble para preparado exclusivamente para streaming no entonces todo esto empezó también a evolucionar de un tipo tocando en la sala de su casa a un show completo de keys preparado para streaming si un show que precisamente fue en dubai acabo de mencionar dubai se presentó montaron un gran support en el jardín de un hotel así frente a una alberca sin público y ellos hicieron un show como tal cual no y si quis lo hizo que siempre estaba a la vanguardia quiere decir que ya no este también a mí me tocó en el ya trabajando en el conjunto santander durante la pandemia también me tocó que en ese momento alejandro fernández también preparó un espectáculo pre streaming para la parte para toda latinoamérica y fue un éxito económico guau guau pues eran ya esfuerzos importantes y que estaban y que hablaban del cambio que vivimos a cosas cosas que ahora ahora parecen incluso hasta hasta absurdas como por ejemplo los autoconciertos no que se hicieron conciertos para que tú fueras en tu coche como si fuera un como si fuera un siempre me pareció absurdo quiero decir es que era absurdo pero pero hubo países en los que fueron fueron relativamente exitosos y se hicieron sí pero bueno hubo adaptaciones como por ejemplo ya ya a nivel creativo como los flaming lips que no sé si viste que los flaming lips empezaron a hacer conciertos y te vendían una una burbuja inflable claro claro y si te metías a la burbuja inflable que tenía un audio adentro y ya te metías al concierto y presenciabas el concierto dentro de la burbuja no para no tener contacto hay con la gente que loco yo creo que en unos 10 años lo vamos a hacer un documental de eso iba a estar chistosísimo no vamos a hacer bueno hubo muchas cosas como muy 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 divertidas no también y ahí justo en la pandemia te recibes la llamada que te salvó de dejar de vender exacto digo yo tengo una agencia tengo una agencia también destinada también para venta de artistas para 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 eventos sociales artísticos deportivos etcétera llamada artist house que bueno todavía no se reactiva pero estoy también en eso y obviamente durante la llega la pandemia y esto se se desactiva y estaba yo yo aproximadamente a una a una semana de la quiebra yo también había tenido que emplearme ya en 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 cosas que aparecieron ahí de digo incluso llegó un momento en que fue fue un ejercicio de humildad que a mí a mí también me ayudó mucho porque creo que todo hay que hay que verlo con filosofía si este hubo un momento en el que incluso bueno me fui a trabajar a un negocio familiar de un amigo a llenar botellas botellas este de una una el hizo una marca de de este de gel o de que si era era un líquido antibacterial antibacterial y me fui a trabajar con su familia a llenar botellas no a llenar botellas para subirlas a un trailer y que se fueran a toda la república y bueno llegó un momento en que incluso me puse a me puse a incluso a cargar los trailers no que tal si a estas alturas no dices chingas no y digo créeme créeme que que ahora también fue una etapa también en la que también valoras muchísimo quien es la gente claro si tienes toda la razón si entonces si es buenísimo tomarlo con filosofía creo que todos aprendimos un montón sufrimos pero aprendimos un montón como en todas las crisis y esta llamada te salvó la vida y que es lo que te ofrecieron llega un momento en el que me llaman por teléfono para integrarme a un puesto semi administrativo en el conjunto santander que bueno también es 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 muy muy necesario yo reconocer como esa esa ese ese salvamiento que que fue esa llamada para mí y bueno estuve he estado ahí bueno haciendo ejerciendo labores como semi administrativas en las que bueno he estado como intermediario entre el departamento de producción y el departamento administrativo y bueno también este pues fue una experiencia increíble porque yo trabajar en el conjunto santander es como trabajar en disneylandia si es un foro increíble al que no he ido y muchos me han contado dar como me contó porque ahí presentaron ahora su sí y bueno varios amigos cercanos fanco y varia gente que ha presentado cosas ahí y bueno lo que he visto y los artistas que se han presentado dicen que está increíble es fabuloso es fabuloso porque bueno es un conjunto de cuatro teatros de primer mundo son es un proyecto creado desde cero que digo obviamente ha habido ha habido proyectos que han sido adaptaciones de otros lugares como por ejemplo el teatro diana no que fue fue un megaproyecto pero de un lugar que ya existía y que ya tenía una tradición era un cine si era un cine yo ahí vi el rey león fíjate me acuerdo yo ahí vi rambo que hay tiburón también la vi ahí claro y el conjunto santander digo es un es un proyecto creado desde cero con toda la tecnología con digamos este toda la asesoría de despachos internacionales especializados en creación de teatros y de foros y que bueno además podemos hablar de que el equipo humano que trabaja ahí pues es uno de los mejores creo que de méxico que cinco entonces está súper contento por lo que veo sí claro y es claro además viene ahora andy somers no exactamente cuando es este bueno esta semana o todavía es creo que esta semana ya sí bueno pues vale muchísimo la pena porque se había pospuesto no alguna cosa se pospuso y bueno pues es un es un son son cuatro salas en las que se ha presentado lo mejor de la cultura digo ha habido gente que viene de de norteamérica de europa y que dicen sabes que en mi en mi en mi pueblo no hay nada como esto claro claro entonces es realmente realmente es un lugar del cual hay que hay que sentirnos orgullosos sin duda para ti claro y siempre esas cosas mejoran la cultura y en general todo todo la movida pues eso cultural musical todo está buenísimo sí claro y digo obviamente para mí pues es un es un orgullo y un halago trabajar ahí no está pues espero que estés mucho tiempo más que sigue para juan carlos flores ahora mira yo actualmente toda la casi toda la energía que estoy que estoy utilizando estoy trabajando ahora en distribución digital digo estoy tengo la misión junto con anel paz un mi socio argentino de abrir que ya eso ya sucedió abrir y desarrollar la oficina de méxico de una empresa desarrolladora de artistas y podríamos llamarle también agregadora digital llamada faro latino y bueno esta empresa es una podemos llamarle transnacional está está en seis países y bueno de un año para acá digo ya vamos trabajando aquí en méxico estamos firmando artistas hemos firmado artistas muy importantes digo recientemente firmamos a la barranca digo tenemos bandas de aquí de guadalajara como por ejemplo san juan project la celestina estaba machingón ya recientemente firmamos nuestro primer artista europeo el sargento garcía que tal que bueno ya vamos a manejar toda su distribución para latinoamérica buenísimo sí y bueno tenemos también a costel al payasito ajá sí lo voy a invitar sabes ok es fan de gargamel costel costel sí 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 chingón sus fiestas son brutales y bueno este tenemos tenemos a iconos como por ejemplo ya firmados a javier abatis la revolución de emiliano zapata y bueno como ves pues bueno estamos tratando de abarcar 360 obviamente ya también estamos firmando artistas del círculo del rap y del hip hop estamos firmando ya de géneros entrando los urbanos y también estamos estamos ahora también ya implementando y también una línea de nuevos artistas mileniales de chavitos no porque no no queremos que sea una oficina de chavos rucos claro de todo lo pasado fue mejor pues la verdad que me siento muy orgulloso de ser tu amigo juan carlos y la neta ya tenía muchas ganas de invitarte hace tiempo el orgullo es mío gracias déjanos por favor todas tus redes aquí abajo en la descripción lo dejamos para que busquen todo este rollo y pues artistas nuevos que se acerquen también y todo vayan al conjunto santander vayan al festival de la cerveza incentivemos la cultura y la música claro que sí que regresen que regresen que regresen que bueno ahí por ahí por ahí algo se ve si se ve la luz hay mucha gente que nos está gustando y creo que a lo mejor fue un impas ahí rarito pero seguramente va a volver con todo no si si viene si regresa van a coexistir con el mundo digital y los y los formatos físicos yo creo que si te agradezco muchísimo tu tiempo juan carlos muchísimas gracias pues bueno me pueden buscar mi fanpage juan carlos los flores estoy sentado en un estudio de grabación con una playera de david bowie fácilmente reconocido se pueden agregar ahí pueden buscar también las redes de conjunto santander que así simplemente conjunto santander de artes escénicas busquen también mi agencia se llama artist house booking como casa del artista buenísimo si y busquen también en redes busquen faro latino pegado faro faro latino todo corrido no no separado buenas faro latino pues te agradezco mucho larga vida maestro muchísimas gracias gracias master nos vemos la próxima chao chao